¿Qué es lo mejor? Este... Seco, ¿no? Seco este... Un pollo chico, ¿no? Un pollo, más una pieza, ¿no? Sí No, este, medio pollo, ¿no? Un pollo, más uno Un pollo, ¿qué más? Un pollo, más uno ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Yo sigo aquí ¿Cómo se va? Este es... ¿Cómo se va? Pulantro un sol y cincuenta de... Pulantro un sol Amarillo BS Un pollo, once евич? openness Uno, cuatro, tres, 12 ¿Cómo se va? Un pollo, más uno ¿Qué beholdo? Un pollo, más uno Supongo Un pollo, muy bien Ya acuado Un pollo, así Un pollo, cincuenta No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?